Perdón, te estabas moviendo por salas y no llegabas, tío. Estoy un poco en el que he salado con gente un poco famosa. No te preocupes, aquí menos mal que no somos nadie famoso, así que vas a estar... No, para nada. Vale, pues en defensita, lo he dicho, a risotas, ¿vale? Y dale, que no, hombre, no, a pipa no, velo. Que sí, que sí, 3.360 va a matar, así nos vemos dando vueltas. Hostia, la gacita me ha pegado. Bueno, mi gente, pues lo he dicho, esta va a ser la última vez que probemos estos reclutitas, porque las siguientes veces será otro recluta. Va a ser igual de chulo, pero no será nuestro recluta, la verdad, el de toda la vida. Vale, a ver, ¿cómo lo hacemos, tío, para matarlas así, en plan, guay? En verdad podremos salir, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, va a salir, sí, sí, pues tantos con... Sí, sí. Venga, vale, vale. ¡Pep,ep, naranja, naranja! ¡Verde, verde! ¡Ay, no! Vale, abro yo, abro yo. ¡No, no, abro yo! ¡Ya, sé que lo estabais deseando! ¡Ay, Dios mío, cómo ha abierto! Bueno, está bien. Venga, chavales, mucha suerte. ¡A tope, a tope! Tienes que estar abajo en mercadero, en mercadero. ¡Puha, puha, puha! En mercadero, en mercadero. ¿Ya no? ¡Puha, para hacer cientos de ventaja a ellos, tío! ¡Lleven los C4s, eh! ¡Que vuelen los C4s! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Que me mata el C4! ¡Puha, puha, 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 puha! ¡Sí! ¡Mal! ¡Buena, buena, buena! Yo estaba espereando... ¡Prrrrrr! ¡Es verdad, me no obvio! ¡Es porque aquí la hemos hecho, eh! ¡Puha, que la hemos hecho! ¡Para, ahora quedamos en punto! ¡Ahora quedamos en punto! ¡Te lo digo, sí, sí! ¡Porque es que... ¡No, ahora nos toca a nosotros defender! Así que nos toca comer rabo a nosotros, ¿vale? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a me spawnear ahí! ¡Porque somos uno valiente! ¡Claro que sí! ¡El escudo! ¡Esta es mi escudo! ¡Yo lo veo! ¡Vale! Como veis, estamos aquí con... ¡Carrito for free! ¡Estamos con Vita! ¡Nostaz! ¡Nir Susipi! ¡Zafiro! ¡Slinex! ¡Un solito para todos ellos! Y lo dicho, tenéis abajo en la descripción el Discord, ¿vale? Cada X tiempo suele más hacer personalizadas. No solo para grabarlas, sino también por echar el rato. De hecho, hubo una vez, creo que fue el domingo, un domingo de hace unas semanas. Bueno, no sé cuándo veréis esto. Me puse a ver en plan, la gente que ve en mi Discord, había como 8 personas en personalizadas. Y digo, voy a ver qué hacen. Me metico, ¿puedes jugar? Y dice, sí, sí. Y me puse a jugar como 5 horas con ellos ahí. Pero de risa. Un montón de mapas. Salen, ¿eh? No salen. Salen por otro lado, ¿eh? Pero por el viaje creo que no. Sí, ojitos de Spawnkill. Vale, ventana doble está bien. El tiempo... ¡Ay, sí, sí! ¡Abre ventana doble! Ay, ¿dónde va el C4S tan pronto? Tenemos un escudo, hombre. Vale, se cueló la granadita. Eso, eso. En verdad no harás nada como escuela ahí, también te digo. Ojo, qué bueno frag. Lo tiene a la izquierda, está a la izquierda, ¿eh? He ido. He ido a uno. Vale, pues para arriba, para arriba. Entramos desde arriba, chavales. ¡Oh, lo dejo! De hora, de hora, de hora. La pelea, la dejo. No tomo dos escudos, no tomo dos escudos. Tenemos uno detrás. Por aquí, vale. Cocina. Vamos, vamos. Que se vea que se vea que... Como hombres, como hombres, venga. Ahí está. Que se vea que son los mejores. Se vea ahí los mejores reclutados. Nosotros somos... A tope. A tope, tira un humito. Vale, humo a doble. Vale, humo de rotación. Vale, planta, planta. No voy a dejar para ello. Planta, planta, planta. Vale, que alguien se venga conmigo para el principio. Vale, une conmigo aquí. Ahí, ahí. Que veis escaleras, ¿eh? ¿Verdad? ¿Tiro frag? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Tiro, vamos! ¡Tiro, vamos! ¡Verdad! ¡Verdad, perdonad! ¡Verdad ahí! Los humos y las granadas, como llueven, ¿sabes? Sí, ha sido... Una momentita que tengo aquí... Dime, dime. Que tengo un amigo aquí que está probando el freeway. Que si se podía meter, tal vez. Pues ahora mismo estamos un poco llenos. Un poco llenos, sí, la verdad. De hecho, mira, tengo que agradecer... Tanto a ti como a todos los que se han metido, porque ha sido súper rápido. Literalmente ha sido... Oye, gente, vamos a meternos a... Eso, a personalizadas. ¿Quién se viene? En nada, en plan, que se venga... Sí, 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 sí. Y se han metido, ojo, eh. Pues nada, en un minuto se ha llenado todo, en plan, hostias. Y encima estábamos aquí... Pero no lo he dicho, estamos con Exmo, Kirsa, Pablete, en este caso con Carritos for Free. ¿Vale? Buenas. Bueno, mejor tarde que nunca la presentación, la verdad. Pero bueno. Mitad de la partida, bueno, ya estamos casi acabando. Cinco minutos después, por lo menos. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Haremos una segunda ronda, ¿vale? No preocuparse. También te digo una cosa. ¿Vosotros qué pensáis? En plan, hostia. El tema del nuevo recluta, ¿va a ser mejor o peor? Yo diría que va a ser mucho mejor. Yo creo que también va a ser mejor. Yo he visto las armas y yo creo que... Es que, no sé, todas las armas tienen miras. Ahora tienes dos refuerzos, ¿sabes? Es algo más, no sé, diferente, ¿sabes? Sí, está chula. Sí. Vale, vamos a esperar que entren. De hecho, tendremos que abriría detrás, ¿eh? Sí, sí, abro, abro, abro. Vale. Venga, todos arriba. Si vas a... ¡Eh! Uno trasera. Uno muerto aquí atrás. ¡Corre! ¡Apoyarlos! ¡Uy, qué hostia! ¡Cuidado, granada! ¡Vamos, vamos! ¡Es fuerte, muerto! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Este último! ¡Ojo a escobrón! ¡Pare, vio, vio, vio! ¡Oh! ¡Oh! ¡3C4 le han llovido! Sí, 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 le han llovido. ¡Todo este mal, ¿sabes? ¡Ugh! 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 ¡Otra, otra, 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 otra! Sí. Pero ha sido muy guapo, ¿eh? Todos los C4 volando y las lucecitas... Hostia, tiene que estar el tío cacado en plan... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Pero bueno, vamos a ir a la siguiente... ¡Estoy en peligro! Sí, en plan, vamos a ir todo en fila. El primero, tú, por habla. ¡Ah, tope! ¡No, no, perdón! ¡Hola, amigo! ¡No rompá, no rompá, no rompá, que se no tiene que estar ahí viendo los pobres! ¡Mira ese, mira ese! ¡Mira aquel allí! ¡Va en bocheur! ¡Eh, tú! ¿Qué haces? ¡Tira, tira! ¡De uno, de uno! ¡Suerte! ¡Tira, tira, tira! ¡De cuatro, de cuatro! ¡Ah! ¡Qué haces! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos con forma de cobertura! ¡Uy, estoy por la F, eh! ¡Yo también! ¡Tiene mucha gente aquí, eh! ¡Uy! ¡Que me ha pegado! ¡Vaya opción me ha pegado, eh! ¡Ay, pero primero un puchilamiento lo has hecho, doctor! ¡Retirada, retirada! ¡Dios! ¡También te digo que si hubiésemos lanzado bien los teclados! ¡Claro, tío! ¡A todos, eh! ¡Hemos quedado cortos, tío! El problema es que también te ha matado a ti. Pero es que ha habido alguien que lo ha detonado en el aire y ha matado a dos T4s más. ¡Sí! ¡Sí! A ver, he sido yo, pero... ¡Ha habido T4s que no! ¡No, pero el T4s! ¡Seguro! He sido yo... No sé, no sé, pero yo sé que he detonado y matado a uno. También es cierto que es de los 5 C4... ¡Pero a ti te has salido! ¡Mínimo dos se han quedado pegados en la valla, ¿sabes? ¡Sí! Pero te ha tenido que salir lo de que has roto un dispositivo, amigo. Sí, estás tú que me fijo, ¿sabes? Con todos los tiros volándome por la cabeza. Estás tú que me pongo a mirar de qué he roto y qué no. A mí me ha hecho mucha gracia porque digo, lo tiramos, lo tiramos. Luego he ido a tirarlo y había en T3s, T4s en la valla. ¡Hasta la valla! Creo que no tengo escudo, pero voy a pipa y... Sí, a revolver. Bueno, yo me he visto muy sobrepasado, ¿eh? Pero muy sobrepasado, tío. Dos tíos pegándome y luego he venido y digo, ya está, digo, este es mi fin. Vale, van a salir ellos también, ¿eh? ¡Uy! Tengo miedo, en verdad, ¿eh? Vale, lo primero... Calentar granadas, ¿eh? O sea, tiraros para la izquierda a tope. Y tirar granadas, o sea, granadas donde veáis el pin, ¿vale? Hay más, hay más, acompáñalos, hay más. ¡Buah, esto va a ser una... Por ejemplo, esto no se va a poder hacer en la próxima... ...temporada, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a desaparecer los escudos o al menos... Eso es lo que vimos. Sí, que no iba a haber escudos. Suerte, chavales. ¡Granada, granada! ¡Tira, tira, tira! ¡Madre mía, cómo viene tu fallido! Vale, tiro muy para arriba, ¿vale? Para que traiga aquí. Pero, cabrón, no tienes el spawn. Vale, cruzamos. ¡Ay, cabrón, no me pegas! ¡Perdón, perdón! ¡Fuego, amigo! ¿What? ¿A quién me da? ¡Ah, hostia, ¿verdad? ¿Ah, que estoy en frente a vosotros? ¡Ah, hostia, eras tú! ¡Lo he pegado, nos pegamos! Pensaba que... ¡Otro muero! ¡Aquí, en el coche! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡Porque, a la vela, que te mata! ¡Mierda! ¡Mierda, madre! ¡Que te parió! Veía mucha gente de color rojo fuera, tío. ¡Communistash! ¡Qué buena, qué buena! Mira, he visto tantísima gente que ha dicho... ...aparece que está de espalda. Y ese este que estaba de espalda era Kirsa. Es que antes, lo que ha pasado... ...es que la había tirado muy pronto. Se han quedado que... La valla pareció un árbol de Navidad, ¿sabes? Todo decorarse con un chiquita. Vale, a ver. ¿Quién va primero? Yo. Tú no es el rojo. Vale, yo voy detrás del rojo. Rojo, ven primero. Vale, poneros ya en fila. Venga, poneros ya en fila. Rojo, tú primero. Yo detrás del rojo. Vale, azul, ponte tú detrás de naranja. Va azul a tercero, vale, Kirsa. Azul detrás de naranja. Vale, Elmo, para adelante. Mucha suerte, chavales. De una. Venga. De una, en fila. ¡Ataque troyano! Venga, no de lentes al siguiente, eh. Poneros pipa, poneros pipa. El pipa cabez más rápido. Adelante, suerte, chavales. Suerte. Adelante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, siguiente! ¡Todo voy a... ¡Uh! ¡Una, tirate de una! ¿Dónde están? ¿Ah, solo quedan dos? ¿What the fuck? Están chubidos para arriba. Sí, sí, adelante. ¡Ah! ¡Oh, qué buena! ¡Ah! 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 ¡Qué buena, qué buena! ¿Quién se ha quedado corta? ¿Quién ha... ¿Quién ha matado? ¿Quién ha matado? Yo he matado, yo he matado con C4. Yo... No, yo. Yo he matado a uno y he tirado a otro en suelo. ¿Cuántas nos hemos hecho? ¿Tres kills con C4? Creo que sí. ¿Le va a acercarse? No, no. Ahí no lo pongas. Tienes que ponerlo... Tienes que tirarlo hacia arriba. Para que caiga más o menos... Mira, aquí. Donde la grúa. Es que ellos, cuando nosotros salgamos, ya van a estar, si o si, por la grúa esta, ¿sabes? Por lo menos tiramos un humito para que no... Bueno, para que nos den un poco de ventaja. Vale, pues yo voy a tirar C4. Hacen spanky los cabrones, eh. Tenen cuidado. Vale, humito primero. Vale. Creo que va a ir bien y bien. Vale, nada. Hay tres personas afuera, nada más. Sí. Vale, tenemos aquí uno amarillo, ¿vale? En marcha. Vale, vamos a poner amarillo. Vale, tenemos uno en ventana. Hay dos en ventana. Vale, dos en ventana, perfecto. Vale, ese lo matáis vosotros. Uy, qué cabrón. El de ventana toca. Vale, chavales. Reaglupaos. Una ventana de cocina, una ventana de cocina y otra arriba. Vale, pues entre plantas. Que se queden aquí. Entramos y plantamos. Ah, no. Es que están semanizando suelo. Tienes que la cámara, caramelo. ¡Muerto, muerto, muerto! Entramos y plantamos. ¡Muerto, muerto! ¿Qué me hace que está tumbado? ¡Amigos, I need help! Bueno, voy, voy, voy. Aguanta, 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 voy a plantar. ¿Lo tienes ahí, no? Cúbreme, amarillo. Ponte el arte mío, eso es. ¡Avengers! ¡Assemble! Vete a la puerta, amarillo. Ahí está, planta, planta. Que vengan aquí los guarros. Van a venir para la espalda, ¿vale? Los heces del escopetero. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tú! ¡Grande, chavales! ¡Grande, mis chavales! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡A tope! ¡Buena partida, buena partida! En fin, recluta con escudo. ¡Os echaremos de menos! ¡A tope! ¡A tope! Gracias por ver el video.